Fernando, un gusto, bueno, esta entrevista aquí con Canal Abierto. Estás aquí junto al expresidente Evo Morales con una agenda muy apretada, así que muy agradecidos por este tiempo. Y entre la agenda han hecho una reunión de esta nueva herramienta de los pueblos, la Runa Sur. ¿Qué es la Runa Sur? Por otro lado, la emergencia de los procesos revolucionarios y los procesos de cambio en el continente han generado instituciones también. Esas instituciones son la expresión del nuevo momento histórico. Porque recordemos que los momentos históricos desde los 50, 60, 70, la solución de la resistencia de los procesos revolucionarios fue la lucha armada. Los ejércitos de liberación nacional. Pero en este momento, este tiempo histórico, la resolución es generar los procesos revolucionarios a través de las ideas y a través de nuevas instituciones. La convergencia de una generación importante que sucedió después de los años 90, a finales de los años 90 y principios del 2000 adelante, fue la coincidencia de personajes como Kirchner, Lula, Lugo, Chávez, Correa, Evo Morales, que coincidieron en una generación que transformó una voz regional. Y de ella, desde los gobiernos de los procesos revolucionarios, se generaron nuevas instituciones. ¿Cuáles? CELAC y UNASUR. CELAC en el sentido de que necesitamos mecanismos que puedan expresar las palabras de los procesos revolucionarios en beneficio del pueblo y no de instituciones intergubernamentales que están en contra del pueblo, como actualmente es el actuar de la Organización de Estados Americanos. Necesitamos voces regionales en la cual toda esa emergencia del mundo hoy están buscando nuevos equilibrios y además de expresiones de identidades. En ese sentido, UNASUR era la expresión de nuestra región. Pero la nueva arremetida de la derecha en la región y en el continente cesaron, paralizaron UNASUR y CELAC, pretendieron borrar. Nuevamente, la rearticulación y la conciencia de la lucha histórica de los pueblos empieza a recuperar los procesos revolucionarios a través de los procesos democráticos. Por lo tanto, en la experiencia que hemos tenido, ahora hay que fortalecer UNASUR y hay que recuperar CELAC desde nuestros gobiernos. Pero bajo la experiencia política, vemos que sentimos que faltan mecanismos de integración que sean enlaces entre los pueblos y los gobiernos, que sean enlaces y articulación de algo trascendente que América Latina está olvidando. Pueblos indígenas. Porque la izquierda se había conformado con las ideas que ciertamente son los fundamentos de lucha, pero sin resolver la deuda histórico-colonial que es la herida profunda que América Latina pretende desconocer en México, en Guatemala, en Argentina, en Perú, en Chile, en Bolivia. Entonces, estamos hablando de los pueblos indígenas, la raíz milenaria. Si logramos articular la sabiduría ancestral de la cual es poseedor a los pueblos indígenas, los movimientos indígenas, con la fuerza de la lucha de las organizaciones sociales de este tiempo, movimientos sindicales, estudiantes populares, mujeres y otros intelectuales, si logramos articular, los procesos revolucionarios se van a profundizar. Entonces, es ahí donde surge Runa Sur. Runa en Quechua significa gente con responsabilidad. Runa Sur. Runa Sur es el mecanismo de integración de los pueblos para los pueblos. Es decir, fuera de los gobiernos, pero que puede también articular con los procesos revolucionarios y los gobiernos de izquierda. En eso, Runa Sur ya está dando sus pasos importantes. Hemos tenido la propuesta en San Benito, en Cochabamba, el año 2020, en la cual se da un mandato, crear, generar Runa Sur. Y en abril del año 2021, tenemos la primera reunión presencial de la Comisión Técnica. La Comisión Técnica está Venezuela, está Ecuador, Argentina y Bolivia. Y presentamos los primeros documentos en los que se aprueban primero los lineamientos políticos, los principios constitucionales y la estructuración de la parte orgánica. Ahora, nos hemos reunido en Buenos Aires el 3 de noviembre, en la que se saca la segunda declaración de Buenos Aires, en la que ya no solamente se resume a los cuatro países de la Comisión Técnica, sino una comisión ampliada, conformada por Uruguay, Colombia y Chile, que se incorporan al trabajo ahora efectivo de la agenda Runa Sur en la región. Entonces, estamos dando pasos importantes y en esta declaración de Buenos Aires hemos sacado una convocatoria importante para una segunda reunión de América Plurinacional en Cusco, Perú. Justamente en términos América Plurinacional, quienes tuvimos la oportunidad en 2006 de asistir a la unción de Evo Morales en Tibonatu, en esa tierra ancestral, aprendimos esta nueva terminología. Bolivia avanzó muy fuertemente con ese liderazgo, enterrando al Estado colonial y dando paso a un Estado Plurinacional. Y hoy, esa plurinacionalidad fue tomada por otros pueblos en América Latina, incorporando esta idea tan importante. Incluso la observamos, por ejemplo, que Podemos en España habla de la España plurinacional. Por supuesto. En el Kurdistán, antes que la independencia de ese pueblo que no tiene nación, pero sí que está extendido en muchos países, hablan de la importancia de ser también construir la plurinacionalidad. ¿Qué implica justamente la plurinacionalidad? Bolivia en su constitución reconoce las 36 nacionalidades. Es decir, es un concepto muy fuerte que a mí me remite a la patria grande, por ejemplo, la que soñaron en otra etapa los libertadores, por ejemplo. Así es. Si nosotros analizamos esta realidad colonial, la realidad occidental, moderna, que es la que es hoy día la hegemónica, se ha sumergido a través de un monocultivo mental. Ese monocultivo mental es un proceso de homogenización. Es decir, imponer una forma de pensar, imponer una forma de visión y de lógica de relacionamiento. Cuando el mundo es diverso, justamente la imposición del proceso homogenizador es un proceso antinatura. Porque el proceso natural de la vida es la diversidad de las formas de existencia, la diversidad de identidades culturales, la diversidad de la lógica y la forma de resolución del relacionamiento de la vida. Por lo tanto, esa es la riqueza grande del mundo. El continente de Abbeyala, hoy llamado América, por naturaleza es diversa. Vivimos aquí desde hace miles de años, naciones indígenas originarias. Lo mismo en Europa, lo mismo en África, lo mismo en Asia. Por lo tanto, el proceso del Estado-Nación no se adecua a la realidad. Hemos tratado de forzar el mapa al territorio, cuando el mapa debe describir el territorio. Y el territorio es plurinacional. Por lo tanto, esta lógica de relacionamiento comunitario es la que va a resolver definitivamente no solamente el beneficio de los seres humanos. Ojo, no. Porque incluso eso es reductivo. Porque esa es una lógica del Estado-Nación, del proyecto moderno. El ser humano es una parte más de la vida. Aquí en lo plurinacional está la madre tierra, la Pachamama. Es decir, la Pachamama es el espacio donde se articula varias formas de existencia, entre ellos el ser humano. Y por lo tanto, cuidar la matriz de la vida es cuidar la Pachamama. El capitalismo está destrozando la Pachamama, por lo tanto, la matriz de la vida. Y se hace inviable todo lo que se está construyendo. No se puede producir destruyendo. Hay que cuidar la matriz y el equilibrio de la vida, que es la Pachamama. Asistí en Bolivia a charlas que usted dio, porque además de haber sido canciller del Estado-Nacional de Bolivia, y haber ocupado diferentes espacios en ese Estado, usted es un investigador aimara de la cosmovisión ancestral. Es un filósofo, es un estudioso, y conoce mucho el tema. Y ahí aprendió usted del término sumacamaña. Así es. Y usted explicaba allí que sumacamaña es vivir bien, pero que no quiere decir vivir mejor. Así es. Sino que vivir en una armonía con la Pachamama, e incluso usted cuestionaba el término desarrollo. ¿Puede contarle a vos esta forma de entender la humanidad que usted tiene? El ser humano no solamente está preparado o es su horizonte del vivir mejor. Hay algo mucho más allá, que los pueblos indígenas han guardado en su sabiduría, que llamamos sumacamaña, vivir bien. Y vivir bien significa equilibrio y armonía. Equilibrio y armonía. ¿Y qué es equilibrio? Equilibrio es la identidad cultural, el equilibrio. Es decir, el reconocimiento de sí mismo, saber quiénes somos, saber de nuestras raíces. Y la herida más grande que dejó desde la colonia, que no resolvió la república, y que se aprovecha el capitalismo hoy en día a través del Estado moderno, homogenizante, es quitarle la identidad cultural. Y por lo tanto es susceptible de la dominación como hoy es imperante. Una de las características del mundo moderno. Entonces, el proyecto de vivir bien es la recuperación primero de la identidad cultural, que es el primer equilibrio. A través del primer equilibrio, recién se construyen las armonías alrededor. Armonía con la familia, armonía con la comunidad, armonía con Buenos Aires, con Argentina, con la Pachamama. Esa armonía falta. Entonces, vivir bien es nuevamente recuperar la soberanía. La soberanía es recuperar nuestra identidad. Y al recuperar nuestra identidad cultural, recuperamos nuestra dignidad. Y en términos políticos, es recuperar nuestros recursos naturales. No podemos entregar a los demás. Y aquí hay una herida profunda. América Latina no ha entendido que su proceso de solución histórica pasa por solucionar la deuda histórica de los pueblos indígenas. No va a poder generar, porque no lo ha hecho durante estos 200 años, no va a poder generar un futuro histórico que seguro así lo proyecta, si no resuelve la raíz de esa herida histórica que es de los pueblos indígenas originarios. A veces la izquierda, miope y conservadora, esa izquierda conservadora, trató de solucionar con las ideas nada más, desconociendo, olvidando los pueblos indígenas. Cuando los pueblos indígenas traen una sabiduría milenaria, de la cual desde el norte hasta el sur en América es vigente. Entonces, este proyecto de lo que hoy se denomina América Plurinacional, de lo que se entiende como el proyecto del Suma Hamaña, del paradigma comunitario, hablar de la madre tierra, estamos aludiendo a los pueblos indígenas originarios Entonces, hoy día, esta concepción antigua de entender el mundo, esta cosmovisión, está proyectando respuestas para la crisis moderna de vida que está llevando adelante el ser humano. Y este odio que observamos de una extrema derecha cada vez más furiosa, cada vez más difícil, ese racismo claramente se sintió y se vivió en el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en Bolivia en el año 2019, un golpe que logró ser revertido, pero que mostró que esos cambios profundos, estructurales, y esa muestra que los pueblos originarios no solo deben ser parte de un proceso político, sino que pueden gobernar y lo pueden hacer muy bien. ¿Usted vislumbra que en esos golpes de Estado hay un racismo homogeneizador? Así es. Cuando ingresaron en el golpe de Estado, Yanine Áñez, Camacho, Pumari, qué lamentable que un indígena esté dentro de ello, entraron portando la Biblia en sus manos y dijeron, Dios está volviendo al palacio, Dios está volviendo al palacio y la Pachamama nunca más va a entrar al palacio. Y además, cuando se referían a los movimientos sociales y pueblos indígenas, decían hordas salvajes, dilucidando ese pensamiento colonial. Cuando llegó Cristóbal Colón, llegó con la cruz y la espada y el debate en esos tiempos era si los indígenas tenían almas y ellos decían que no, que eran bestias, que se parecían a algo en el ser humano. Entonces, ese pensamiento colonial aún está vigente y hoy día está generando un pensamiento racista-fascista que está vigente en nuestros pueblos. Lo vimos en este golpe de Estado en la cual ese pensamiento colonial es un pensamiento reduccionista y de la no aceptación de los pueblos indígenas originarios, que es la fuerza que tiene América, que es la fuerza milenaria de la viella ala. Por lo tanto, en ese contexto, este nuevo tiempo, tenemos que resolverlo, curando esa herida. Porque la derecha aún quiere prevalecer con ese pensamiento colonial que no hizo más que, primero, desmerecer nuestro proceso histórico milenario y, segundo, aprovecharse de nuestros recursos naturales a través del saqueo. En la colonia, saquearon nuestro oro, nuestra plata. En el periodo republicano, saquearon nuestro cobre, el estaño, el gas, el petróleo y ahora están proyectando saquear nuestro litio, nuestras tierras fértiles, nuestra mente y nuestro corazón. Pero este es un proceso nuevo en el que el nuevo tiempo, dicen nuestros ancestros, están retornando para generar una nueva etapa. El Pachacuti. Pachacuti, exactamente. El Pachacuti. La visión circular cíclica. Nuestros ancestros, después de haberse petrificado, están despetrificándose, están retornando. Además, la madre tierra está hablando por sus hijos porque un lenguaje antinatura, que es el capitalismo, no puede prevalecer. Eso va contra la vida. Entonces, las fuerzas naturales de la vida se están activando. Este proceso de cambio no solamente es la efervescencia de los movimientos sociales, es el grito y el lenguaje de la madre tierra, de la Pachamama, porque la Pachamama siempre va a cuidar de sus hijos, por lo tanto, va a emitir un canto en beneficio del pueblo, en beneficio de la vida. El golpe fue muy duro. Hoy prevalecen en Bolivia los sectores golpistas, que evidentemente siguen insistiendo. Se observa ese racismo en el Comité Civico Pro Santa Cruz, en Fernando Camacho y esos actores políticos, pero también hubo una solidaridad muy efectiva en Argentina específicamente con la recepción de los refugiados, de los exiliados. Esto marca también que puede haber gobiernos y procesos progresistas, pero se necesita incorporar a los pueblos originarios, a los movimientos sociales, a los movimientos sindicales, porque la derecha está en una situación de mucho empoderamiento, no solo en América Latina, sino en el mundo. Observamos a presidentes con, diríamos ya, directamente neofascistas. Así es. La emergencia, imagínense, de Bolsonaro, no de Trump, están generando un liderazgo de un pensamiento fascista. Y con un pensamiento racista, reduccionista. Eso es real. Y no estamos simplemente catalogando con palabras. Para la historia de los pueblos indígenas originarios, eso ha significado muerte y destrucción de nuestras comunidades. Por lo tanto, estos golpes ahora, estos golpes de Estado que están generando, lo han hecho en Brasil, lo han hecho en Paraguay, lo han hecho en Bolivia, están pretendiendo detener el proceso de cambio en el Perú. Están tratando de detener el proceso también generado a través de la Asamblea Constituyente en Chile, en la que una mujer mapuche indígena está liderando. Y donde en Perú, el presidente Pedro Castillo, que viene desde las rondas campesinas, donde sale en defensa del agua, están tratando la derecha de detenerlo. Pero con un pensamiento, vuelvo a reiterar, racista. Y eso significa desmedro de la vida, desmedro del pueblo. Entonces, este pensamiento racista es peligroso porque ellos no debaten, matan. Ellos no reflexionan, eliminan, destruyen. Entonces, eso debemos tomarlo en cuenta. Y además, utilizan el pensamiento del odio a través del sentimiento del miedo, a los intereses, obviamente, de los recursos naturales, de beneficiar a una élite que lo han hecho por décadas y a veces por centurias en nuestros países. Por lo tanto, ahora nos toca una gran responsabilidad, esa responsabilidad que lo sentimos nosotros. Y ahí emerge la nueva generación como Evo Morales. Evo Morales viene justamente rompiendo todo un paradigma. Primero, él no viene del pensamiento ni de las universidades. No viene de la academia, viene de la experiencia política directa, de la vida misma. Tal vez esa es la fortaleza, porque no lograron entrar a su mente ni a su corazón. Preservó la raíz milenaria. Por lo tanto, ha mostrado al mundo cómo es gobernar con honestidad, cómo es gobernar con la dignidad y con resultados importantes que el mundo trata de esconder, pero que los resultados son evidentes. Por eso, nosotros creemos firmemente en América Plurinacional, porque el Estado Plurinacional nos mostró que cambiando las estructuras, cambiando esa estructura colonial, se puede lograr el beneficio del pueblo. hay alimento suficiente, hay alimento suficiente, simplemente cómo redistribuimos o permitimos que el pueblo se beneficie o solamente permitimos que un sector se beneficie. Está en nuestras manos. Este, el proceso de cambio, el Pachacuti para nosotros es una gran oportunidad de reencauzar nuestra responsabilidad generacional. Fernando, muchas gracias por estar en Canadá. Gracias a ustedes y gracias, debo decirlo con el corazón abierto, pleno, gracias a Argentina porque cumplió con un rol histórico. Un día lo contarán con gran orgullo. Acogieron a nuestro padre espiritual, político, a la solución del tiempo en Bolivia, al mensajero de este tiempo que es Evo Morales. Evo Morales hoy día no está en el gobierno pero está inspirando procesos de cambio que este tiempo lo necesita. Entonces, Evo Morales ha vuelto a su casa más aún con esa bondad, con ese cariño que acogieron tanto en México como en Argentina. No solamente es haber acogido a una persona, es haber acogido a la voz de la Pachamama. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias. 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 Gracias, hermano.